Hola que tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente, mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy voy a hablarles acerca del ciclo del agua, que es uno de los ciclos biogeoquímicos más importantes, si no el más importante, que existe en nuestro planeta. Bienvenidos. El uso eficiente y ahorro del agua es una necesidad a nivel mundial. Para garantizar la sustentabilidad del recurso hídrico considerando que es un recurso finito, como casi todos los recursos ambientales, y que es la base de la vida en nuestro planeta. Dentro de los ciclos biogeoquímicos, el ciclo natural del agua o ciclo hidrológico representa la circulación por los diversos cambios en el estado físico del agua, así como el movimiento de la misma a través de la biosfera y que permite el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Este ciclo se desarrolla en cinco fases básicas de las cuales les hablaré en este video. La primera de estas fases es la evaporación, que se produce cuando el sol, a través de su calor, hace que el agua de los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos se convierta en vapor para ascender a la atmósfera. También podemos hablar de sublimación cuando una parte del hielo se evapora directamente al aire pasando de sólido a gas. A la segunda etapa del ciclo del agua se le llama condensación. En esta fase, el vapor de agua asciende a la atmósfera en donde se encuentra con el aire más frío, lo que hace que las gotas se concentren formando neblina o nubes, en donde nuevamente pasan a estado líquido. La precipitación es el tercer paso en el ciclo del agua. Luego del proceso de condensación en la atmósfera, el agua desciende a la superficie en forma de lluvia, nieve o granizo, dependiendo de la temperatura del ambiente y la velocidad con la que el agua desciende. Posteriormente, cuando se produce el deshielo, el agua volverá al estado líquido en un proceso conocido como fusión. La cuarta etapa del ciclo del agua es la infiltración. En este proceso, el agua que la lluvia ha depositado en la superficie terrestre penetra las capas del suelo. Una parte de esta agua retorna de nuevo a la superficie para alimentar lagos y ríos. La otra se incorpora a las aguas subterráneas o mantos acuíferos, en donde en muchas ocasiones fluye hacia los océanos y en otras puede durar allí cientos o miles de años, como sucede bajo la zona del desierto de Libia. En muchas comunidades, esta agua puede ser aprovechada por medio de pozos. En la superficie, el agua es aprovechada por las plantas y animales para sus distintos procesos biológicos. La escorrentía es la etapa final del ciclo del agua y comprende el desplazamiento del agua a través de la superficie gracias a los desniveles y accidentes del terreno, para llegar de nuevo a ríos, lagos, lagunas, mares y océanos, lo que constituye la vuelta al inicio del ciclo. En los ecosistemas con estaciones, la nieve se derrite, convirtiéndose también en escorrentía. La escorrentía también tiene la función de poner en circulación varios elementos, entre estos, el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azúforo. Recuerden que también hemos hablado acerca de qué son los ciclos bioquímicos en general y del ciclo del nitrógeno. Por acá en las tarjetas voy a dejarles la lista de reproducción con estos videos para que puedan verlos y complementar la información. Continuemos. El agua es enormemente importante para todos los seres vivos. Más de la mitad de nuestro cuerpo es agua y si analizamos nuestras células encontraríamos que están compuestas por más de un 70% de agua. Esta proporción es similar en la mayoría de los animales terrestres, lo que hace que necesitemos una fuente de agua dulce permanente para sobrevivir. Infortunadamente, el 97.5% del agua de la tierra es salada y más del 99% del agua restante está en depósitos subterráneos o en forma de hielo, así que menos del 1% del agua dulce se encuentra en lagos, ríos y otras formas superficiales disponibles de la cual gran parte ya hemos contaminado. El agua es importante por sí misma y los patrones de circulación del agua y la precipitación tienen grandes efectos en los ecosistemas de la tierra y determinan la variación climática e interfieren en el nivel de los ríos, lagos, mares y océanos. Bien y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, por favor no olviden suscribirse, darle click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video, si pueden por favor compartanlo en sus redes sociales, con amigos, familiares, dejen un like para que el video sea más visible al algoritmo de YouTube y por favor dejen en sus comentarios que hacen ustedes desde su vida diaria para ahorrar este valioso recurso que es el agua, nos vemos en un próximo video, hasta pronto.